Hola que tal amigas y amigos continuamos trabajando con esta hermosa labor que es la tortuguita vamos a utilizar los siguientes tonos que son verde musgo azul petróleo rojo escarlata amarillo bebé amarillo cadmio verde pantano blanco me voy a apoyar de un pincel número 4 lengua de gato vamos a comenzar a trabajar con su caparazón vamos a pintar toda esta parte de aquí con verde musgo los círculos que tiene no los vamos a pintar todo lo demás lo voy a pintar con verde musgo todas estas áreas vamos a utilizar verde pantano y vamos a aplicar sombra en esta parte de aquí vamos a ir aplicando y difuminando muy bien hacia dentro de su caparazón vamos a usar solamente pequeñas cantidades ya que el verde pantano es un tono muy oscuro listo nosotros vamos a aplicar sombra en todo este espacio y vamos a aplicar sombra en el negro también vamos a dar sombra aquí alrededor de donde marcan los círculos también vamos a aplicar sombra con verde pantano en donde marcan los tres círculos ahí vamos a dar sombra también vamos a aplicarlo y difuminarlo muy bien me da gusto saber que les gustó esta tortuguita veo que ya varias compañeras la están realizando les está quedando hermosa en esta parte de aquí también vamos a dar sombra en todo el contorno de los círculos le envío un saludo a todas mis amigas de Chiapas, de Tapachula, Chiapas y todos sus alrededores en especial a mi amiga Saide espero que se encuentre muy bien gracias por seguirme desde Chiapas vean que bonita se ve ahora vamos a utilizar una pizca de blanco y vamos a dar luz daremos la luz solamente en algunos espacios en esta parte de aquí voy a aplicar luz con blanco también en esta parte de aquí igual aquí tomando pequeñas cantidades de pintura con nuestro pincel para no excedernos y hacer muy clara el área que estemos trabajando ahora vamos a lavar muy bien nuestro pincel de la misma forma que voy a elaborar este círculo ustedes ahí en casita van a realizar los demás vamos a pintar este círculo vamos a utilizar amarillo cadmio voy a aplicar amarillo cadmio en esta parte de aquí vamos a comenzar primero con este tono difuminamos muy bien hacia este lado igual aquí ahora ya que aplicamos el amarillo cadmio con el amarillo cadmio vamos a utilizar amarillo bebé voy a girar un poquito mi labor y con amarillo bebé voy a cubrir el espacio que me hace falta vamos a aplicar y fundir muy bien con el amarillo cadmio dando movimientos circulares dando movimientos circulares ahora solamente vamos a aplicar una pizca de blanco para dar luz el blanco lo voy a aplicar aquí aplico y difumino hacia adentro ahora voy a pintar esta parte de aquí ustedes allá en casita van a avanzar con los otros círculos voy a pintar esta parte de aquí toda con rojo escarlata vamos a dar sombra con azul petróleo en esta parte de aquí junto del caparazón si no tienen azul petróleo pueden usar algún azul que tengan como azul marino aquí también junto de la madera vamos a ver Nuevamente tomamos una pizca de azul petróleo y vamos a marcar este espacio de aquí. Todo el contorno y solamente difuminamos hacia dentro del rojo que ya aplicamos. Ahora vamos a utilizar una pizca de blanco. En esta parte de aquí voy a generar luz. Solamente aplicamos una pequeña cantidad de blanco. Y vamos a difuminar muy bien con movimientos circulares para crear el efecto de luz en esta área. Vean que bonito se ve. De la misma forma van a avanzar ustedes allí en casita. En esta parte de aquí siento que me falta un poquito más de luz, así que voy a agregar más blanco. Solamente aplicamos y nuevamente volvemos a difuminar con movimientos circulares. Y es de esta forma como vamos avanzando con esta hermosa labor. Ya nos falta muy poquito, espero ya en casita avancen. Si les gusta este video recuerden no olviden darle me gusta. No olviden suscribirse a mi canal amigas y amigos para que día a día seamos más. Si ustedes gustan pueden compartir todos mis videos y añadirlos a sus favoritos. Nos vemos muy pronto y que estén muy bien. Bye. Gracias. 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 Gracias.